Bienvenidos a un nuevo sorteazo de 5 teléfonos móviles que se llevarán 5 afortunados ganadores. Ya sabéis que el enlace para participar lo encontraréis en la descripción del vídeo, muy importante. El primer enlace que encontráis es el enlace que os metrá en esta página que estáis viendo aquí. Para participar es muy sencillo, simplemente tenéis que iniciar sesión en alguna de estas redes sociales y posteriormente completar una de las opciones que tenéis aquí debajo. Ya sabéis que esto cuesta 2 minutillos hacer las acciones. Cuantas más acciones completéis, más probabilidades tendréis de ganar. Hay acciones cada 24 horas, como podéis ver aquí. Simplemente cuando vayáis a registrar, si no habéis participado en ningún sorteo anteriormente, ya sabéis lo que os va a pedir. Vuestro nombre completo y apellidos, el email, y le daréis a continuar y ya está. Esta acción, si queréis, la ponéis. Y si no, no. Da exactamente igual. En el canal tenéis muchísimos sorteos disponibles en los que podéis participar. Echarles un ojo, tenéis sorteos de varias PlayStation 5, de un ordenador gaming que acaba el lunes. iPhones 15, Nintendo Switch, patinetes eléctricos. Seguidme en mi red social de Twitter porque por ahí he publicado el código del sorteo del patinete eléctrico para que tengáis más puntos y poder ganar. Este sorteo finaliza en 23 días. Seguramente este fin de este sea el último sorteo que vaya a subir. Empezaremos la semana que viene con nuevos sorteos, así que ir participando en los sorteos que tenéis aquí porque hay sorteos muy guays que os pueden interesar. Así que echarles un ojo y participar. En este sorteo son 5 ganadores. Cualquier tipo de duda, mi Twitter está en la descripción del vídeo. Así que nada, nos vemos el lunes a las 6-7 de la tarde. Seguramente publicaré el sorteo, así que suscribiros para ser los primeros en participar. Así que nada, que tengáis mucha suerte y a participar. Chao, chao.